¿Sabías que el 50% de las personas que ven los videos no están suscritas? No seas uno de ellos y únete y activa la campanita. El 30% de las ganancias serán donadas a una asociación que apoya a la gente que fue mordida por un furro. ¡Suscríbete ya! Antes de empezar con la partida, me gustaría hacer un pequeño paréntesis. Ustedes saben que con esto de la situación actual del COVID-19, la cuarentena, muchas personas se han quedado sin empleo o están en riesgo de que sus negocios quiebren. Tal vez no tengo el poder para llegar a mucha gente, pero me gustaría apoyar desde mis posibilidades. Así que bueno, se me ocurrió lo siguiente. Si tú conoces un negocio de comida, ya sea tuyo, de tu familia, de un amigo, o que consideres que dan un muy buen servicio, pero están en riesgo de quebrar por todo este asunto, bueno, envíame su información por correo o coméntalo aquí abajo y yo lo voy a anunciar. Sí, o sea, completamente gratis, en breve, muy rápido, para tratar de que si a lo mejor alguien lo conoce o alguien le queda cerca o trabaja y dice oye, yo puedo pedir comida de acá, mi trabajo me queda cerca de ese negocio. Bueno, voy a pedir comida, me llaman la atención y a lo mejor, bueno, les ayudo un poquito. Me gustaría empezar con un local que está aquí en la ciudad de Monterrey. Se llama La Horda Bar Arcade. De hecho, ellos no me contactaron, pero me enteré que no lo están pasando muy bien. Es un bar gamer con muy buenos precios, por eso lo comento, porque la temática está muy padre. Uno de los principales atractivos es que puedes ir a jugar en todas las diversas maquinitas arcade que tienen, pero pues bueno, dicho atractivo, las maquinitas están suspendidas por el momento, por estas medidas de salud. Entonces, pues bueno, perdieron su principal atractivo y están en riesgo de que la gente ya no está asistiendo. Así que bueno, les voy a dejar ahí su Facebook por si quieren saber más. Está aquí en Monterrey y bueno, chicos, apoyemos a los negocios locales. En estos tiempos todos debemos echarnos la mano, ayudarnos desde lo que podamos hacer. Bueno, coméntame si conoces un negocio local que no la esté pasando muy bien. Y pues bueno, ahora sí, seguimos con el video. ¿Qué me pueden sacar? ¿Qué me pueden sacar si voy, Willo? No hay androxus, no hay drogos, hay MIP. Que rápido pasa el tiempo. Hay MIP. Se me volvió, dije, no van a agarrar MIP. ¿No habéis visto MIP desde hace, uff? Agarraron MIP. Agarraron MIP. Si agarran MIP del primer pick es porque hay alguien peligroso del otro lado. No creí que vaya, estaba la opción de que fueran a llevar obviamente MIP. Pero dije, no creo que lleven MIP. Al menos que el tipo sea muy buen MIP. Tendría que llevar MIP porque pues es un contra de Willo. Que no creo. Con los trancasos de Chalín. Muchas gracias, MyFrogs. Van a MyFrogs. De vuelta, tenemos a MyFrog de vuelta. El patrocinador voy a tener que agarrar sí o sí cauterizar. Por la MIP, porque por la MIP ni cómo pegarles una muerta a MIP. Es sí o sí cauterizar. Van a MyFrog. ¿Oh qué? Ok, me calma, me calma que la MIP se haya lanzado, sí. Que haya muerto de una manera tan easy. Me calmo un poquito. Uy. No sé cuál fue la idea de hacer el flip derecho de la Ashe. No sé si esperaba que le fueran a flanquear o algo. Le fueran a llegar. La madre. ¡Uy! ¡Uy! ¡Muere! No murió, no murió, no murió. Bien. Vamos, vamos. Ahorita muerto no las ha dañado a nadie. Cancelitas. Bien, la mía otra vez, castrosa. Y la mía otra vez. Ahorita muerto. Ahora llenitos. Llenito. Uy. ¿Elá? Llenito. Uy, casi me agarró. Ah, no Si me agarró el perro Ganchos de calidad Es Ahorita ver un Mako Y estar contra un Mako Ya es como que ya un mérito Porque ya no se ve mucho Mako Y ya como que se siente bien que te ganchan Y es como que, uy, extrañaba Extrañaba ser ganchado No como antes Que ahí viene Mako con otro gancho Ahorita ya Siente bien ser desganchado Uy, que, uy, eso ulti Tenemos algo para sacar, tenemos algo para sacar Un tiro, uy, que buena Uy, que buena No se dejan, no se dejan, no se dejan los vatos Entramos, ahorita entramos Cuál es la prisa, cuál es la prisa La curita, hecha la curita No, soy su madre Que me flanquee la MIP Que, que, que peda Como quita tiempo la MIP con la ulti Que quita bastante tiempo Aguante, chalín Aguante, chalín Ay, no Pero normalmente llevaría Moral Bus Al tiro, pero Yo creo que en este caso Voy a llevar áncora Porque va a pegar duro la MIP Y el chalongas Y ahorita llevo Moral Bus Aparte ya no tengo tanta prisa De ultiar Con la MIP allá arriba jodiendo No tengo tanta prisa Igual la ultiaría Si no tuviera un blast Si no tuviera un Una MIP Me estuviera jodiendo siempre con ulti Así que es el ulti más serio Ahorita no tengo prisa No tengo prisa Pégale, pégale, pégale Pégale, pégale Me estoy moviendo como ninja Como ninja Como ninja Lo normal no es muy buena la MIP Vamos a meter acá Todo el mundo me está fallando tiros Parezco protagonista De una película de acción Todo el mundo me está pegando Y estoy Están fallando todos Qué buena, qué buena, qué buena Qué buena, Dios mío Qué buena, qué buena Qué mierda MIP, pégame por favor Pero bueno Me está quitando mucho tiempo La MIP ahí Cuando me flanquea Independientemente De que no me mate Ese güey me va a ultiar Yo creo Bueno, yo ultio Mira la MIP What the fuck Está atrás la MIP La tengo respirándome En la nuca Cada rato Y para colmo no No me pega Dios mío Qué mal es la MIP Dios mío Qué mal es la MIP O sea Parece que me quiere trolear Nada más Es malísima la MIP Mira, mira, mira Dios mío Dios mío Está MIP Dios mío Está MIP No puedo con eso Se supone que yo debería ser El que la tenga complicada Para pegarle Dios mío No, bueno Tal vez no Tal vez no Tal vez no fue a MIP Simplemente Tal vez no No es su personaje Lo tuve que llevar Porque era un counter Entonces ya no Ya voy a comprar moral boost Ya no No me voy a preocupar de ella No me voy a preocupar de ella Te estoy ignorando Te estoy ignorando MIP Te estoy ignorando En este preciso momento Te estoy ignorando La madre No, bájame Gracias Voy a empezar a ignorar Toda la partida A ver qué tal funciona Estoy ignorando Mira como te ignoro Estás atrás de mí Y no me importa Es nivel 136 Es algo raro Que hace uno mucho Me acordé Un poco antes Que te conociera Pero tú una vez En una rara Que me tocaste con Willow Pero yo te estoy hablando De ese año De un poco antes De que hicieras stream Con la app del puro Ah, sí, bato Yo, yo antes Es que yo Yo antes jugaba mucho Willow Bastante, bastante De hecho Casi pura full Willow Makoa Con puro Willow Y Makoa llegué a GM Hablando de la temporada 0 Entonces Yo creo que obviamente sí Porque durante ese tiempo Yo jugaba full, full Full Willow Entonces tal vez sí Moral boost Porque, bueno La misma no es buena Entonces nos podemos dar El lujo de ultiar Ay, no tengo ulti Para Quitarme Esa madre Está teniendo un senpai Uy, qué buena De hecho, curiosamente Como que la misma batalla Más de pegarme de lejos Que de cerca Qué buena escapada Qué buena escapada Mira, mira No lo voy a atacar No lo voy a atacar No lo voy a atacar Ah, pero ahorita Ahorita me van a dar En la pinche madre Y voy a andar Y voy a andar Y voy a andar Y voy a dejar Ay, no, déjame ya Déjame ya No me peguen Ahorita me va a tocar Una MIP Que se me vaya Oh, Dios mío Pobre MIP No, no, no Yo sinceramente creo O sea Que pasó De que, bueno No juego MIP Pero tengo que llevarlo Porque es un counter O sea, viene ahí Pero, pues No se le da Y yo creo que el MIP El juego Juega más otras cosas Y yo creo que el MIP